Buenas, soy Enchufado y hoy voy a rebuguearos live, la última película del señor Daniel Espinosa, director de El Niño 44 y El Invitado, películas que, por suerte o por desgracia, no me he visto. En esta película se nos cuenta la historia de un equipo de astronautas científicos de todo el mundo que están esperando en una estación espacial, están esperando que lleguen unas unas, como se dice, unas muestras, unas muestras importantísimas de Marte porque a lo mejor en ellas hay vida y joder si la hay. Live es una película con bastante buen ritmo y que pilla un poco la estructura de, bueno, hay que decirlo, ¿no? La estructura de Alien, Alien el octavo pasajero, aunque realmente no le llegan en la suela de los zapatos, ¿vale? No quiero decir que live no me haya gustado, sino que Alien el octavo pasajero me parece la puta polla. Me gusta muchísimo. Y esta pilla un poco esa estructura de que el principio es un poco más lento, más tranquilo, más jiji, jaja, Ryan Reynolds, mola. Y cuando pillan por fin las muestras estas se dice, está ahí el bichito. Y el bichito al principio es bueno, pero de repente ocurre un fallo donde tienen guardado al bichito y de ahí en adelante ya se empieza a liar parda. A ver, ¿se parece a Alien? Obviamente porque es un grupo de paisanos en una nave peleando contra un extraterrestre. Pero la verdad es que el extraterrestre me parece súper original. Es que es un bicho que va avanzando poco a poco, bueno, igual que el Alien, ¿no? Pero el Alien llega aquí y ya está, ¿sabes? Este no para de evolucionar hasta el final de la película, ¿no? No es y, ¿sabes? Ves cosas, al principio es un bichito, luego es diferente, luego vuelve a ser diferente, luego vuelve a aparecer y es diferente otra vez. Y eso mola, le da un ritmo a la peli. Que la peli maneja bastante bien la tensión en algunos momentos, sí, vale, sí, aunque a veces ya sabes lo que va a pasar, pero estás esperando a que eso pase y no sabes ni cómo ni cuándo va a pasar, te hace esperar ahí un poquito, sufrir un poquito, un poquito. Luego, las muertes. Entonces, joder, lo mejor de live, lo que mejor está hecho en live son las muertes. Porque son muertes que te hacen, te hacen sufrir bastante, igual no te hacen sufrir muchísimo ni apartar la mirada de la pantalla, pero coño, sí, están muy bien hechas, están bastante bien hechas y son muertes, joder, son todas muertes agónicas, la mayoría. Joder, y los ves allí, sufrir y los ves y no apartan la cámara y los ves y no tiene por qué ser realmente sangriento para que te haga sufrir y te haga... que hemos muerto así. Los personajes. Los personajes de live son rarunos. Son científicos, o eso nos han dicho, y a veces tienen cosas muy de listos, porque son científicos, tienen que tener cosas muy de listos y otras veces tienen cosas muy de burros. Muy de, bueno, pues, tío, te vas un poco tonto, eres un poquito tonto, te vas a morir, por tonto. Y por tonto te vas a morir y lo tienes merecido. Que los personajes están bien tratados dentro de un límite, no resultan personajes clichécazos, aunque tampoco son personajes realmente originales, porque tampoco llegamos a conocer demasiado a ninguno de los personajes. Es como que conoces un poquito, tal, lo suficiente como para que te moleste que ese tío se muera. La verdad es que eso está bastante bien, porque tienen bastantes personajes, tienen, creo que son seis, seis, creo, estoy casi seguro. Y de todos te cuentan algo, de todos te cuentan un poquito, tal, pal, pal, este tiene un hijo, este no sé qué, este es graciosete. Y todos, te da pena que se muera, ¿sabes? No es como en otras películas que realmente no conoces a los personajes y dices, pues, se muere. Pues vale, pues vale, se ha muerto. Se ha muerto y a mí me da igual porque no conozco a ese tío. Otra cosa, Life no intenta explicar nada de lo que hace, así que si sois de las personas que siempre quieren que les expliquen las cosas o que las cosas tengan sentido, pues Life no, no, no. Life hace las cosas y si estás metido en la peli te lo crees. Y si no estás metido en la peli a veces hacen algunas cosas y dices, bueno, venga, no, no, esto no me cuadra con lo de antes o tal. Pero si estás metido en la peli, la verdad, y te estás llevando y estás en tensión y tal, y no estás pensando en darle vueltas a todo, pues, pues sí, pues funciona, ¿vale? Funciona. El grandísimo problema de Life es que, a ver, porque maneja bastante bien, la peli va de poquito a más, a más, a más, a más, y aquí tiene un clímax. Acerca del final tiene un clímax de tensión y de acción y todo que es la... está muy bien. Pero luego te dan un respiro antes de lo que ellos quieren que sea el clímax, lo del final, de total, de todo. Ellos te dan un descanso, pero la cagan, la cagan con el descanso, la cagan. Estos señores, que son los que hicieron el guión, Red, Res, o como se diga, y Paul Wernick, o como se pronuncie, estos dos señores no se les ocurrió nada mejor que... no sé si decirlo o no. Mira, spoiler, spoiler, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Lo voy a teñir todo de azul, como antes, ¿vale? Y voy a hacer un spoiler, así que si no queréis escuchar cuál es la gran cagada antes del final, pues os saltáis este cachito del vídeo en azul y luego veis el final, ¿vale? Tienen un descanso, ¿vale? Que ya están acojonados, ya no saben qué van a hacer, dice, se van a morir. Estos dos, quedan dos de la tripulación y están ahí ya aceptando la muerte, mirando al espacio y diciendo, bueno, nos vamos a morir, nos vamos a morir, es lo que hay. Y luego se les ocurre la solución que es realmente cerrar todas las... cerrar todo el resto de habitaciones o de salas que tiene la nave y drenar todo el oxígeno de esas habitaciones. Pero se les ocurre por un puto libro infantil. De repente están allí, ingrávidos total, mirando por la ventana, diciendo, vamos a morir ya, porque dice, vamos a morir, o nos morimos ahogados o nos mata el bicho este. Nos vamos a morir, una de dos. Aparece por allí flotando el puto libro este. Un libro infantil. ¿Eh? Y cogen allí y se pone a leer el libro infantil. Dice, adiós no sé qué, adiós no sé cuánto, adiós no sé qué, adiós todos. Pero es un puto libro infantil de mierda. Que, igual en la primera frase, vale, pega, porque estás en el espacio y dice, adiós luna. Creo que era adiós luna. Y dices, vale, muy bien, adiós luna. Pero después dice, adiós perico los palotes, adiós el perro, adiós no sé qué, adiós no sé cuánto. Y es que te saca demasiado la peli. No, no, no puede ser, no puede ser. No, no me puedes... Déjalos a los dos mirando al espacio, cagados de miedo, que se queden en blanco. Y de repente uno diga, ah, esto, coño, son científicos, se les tiene que ocurrir, no, no sé, no, me... Me pegó un bajón demasiado grande que luego no fue capaz de recuperar. Para los que no habéis visto el cachito azul, esto me pega un bajón en la peli demasiado grande que la peli no es capaz de recuperar, porque luego tiene un clímax que está muy bien, el montaje y todo, está bastante bien. Y para mí no llega a esta parte que es realmente un clímax de tensión y de acción que está muy bien antes del bajón. Es como, la peli está aquí arriba, luego baja aquí abajo y luego no llega, ¿sabes? Y entonces el sabor que te deja al final de la peli es un poco de... Bueno, pues está, está, es lo que le voy a hacer, está. Por eso mi nota final es un 6,5, que podría ser mucho más si la película se acabara antes o si tuvieran otra solución, es como un... Quiero y no puedo, no, no puede ser, no puede ser. La peli está bastante entretenida, menos esto, que la cagan y te puede sacar muy fuerte de la peli y es una mierda, una mierda. De solución, una puta, la solución está bien, pero cómo llegan a la solución es una mierda. Por eso el 6,5... Sí, un 6,5. Un 6,5 está bien porque el resto de la peli está bastante entretenida, bastante bien. Los personajes no están mal hechos. Las cosas tienen cierta lógica, las cosas que pasan tienen cierta lógica, menos esto. Es que, bueno, que tiene lógica, pero no, pero no, no, no compro esto, no lo compro.